Ya acabo de ver Los Vengadores, la era de Ultron y es más de lo mismo, aunque si tiene muchos más efectos, hay un buen desarrollo de personajes, me gustó pero se me hizo muy retacado de cosas. Yo soy Wauto. Si no has visto los datos que deberías de ver antes de ver Avengers Age of Ultron, aquí te dejo un video para que pases y le des click. Y ahora si vamos a comenzar con esta película tan esperada. Que hay mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión hablaremos de la película Avengers Age of Ultron o Vengadores Era de Ultron. Cuando Tony Stark y Bruce Banner intentan reiniciar un programa para mantener la paz, las cosas salen mal y es el turno de los héroes para luchar y salvar al planeta de la destrucción en las manos del villano Ultron. Dirigida por Josh Whelan es una película de superhéroes, acción, ciencia ficción basada en los cómics de Marvel, con un guión que comienza rápidamente mostrándonos la vida que llevan estos superhéroes, cómo combaten el mal, vemos mucha acción, para después irnos combinando con momentos más pausados y después más acción. Es un guión complejo por el hecho de que tiene que hablarnos de la historia de cada personaje, los conocidos y los nuevos, también los villanos, además de concluir situaciones para abrir paso a nuevos caminos. Y de tanto que trata de abarcar hay cosas que no se nos explican tan bien. Y en cuanto a originalidad no hay mucha diferencia con la mayoría de las películas de superhéroes. Pero entonces en cuanto a la profundidad de los personajes se hace un muy buen trabajo porque conocemos más de ellos, cómo se llevan, su forma de pensar, sus sentimientos. A todos se les da su importancia y su momento. Aunque en cuanto a la evolución que llegan a tener solamente en los personajes nuevos es en donde se nota más. Las actuaciones están bien, la mayoría de los actores ya están acostumbrados a su personaje, pero debo decir que la que me sorprendió para bien fue Elizabeth Olsen como la bruja escarlata. Se me hizo muy buena su actuación y bastante creíble incluso en los momentos más simples. No me había gustado como elección para este papel, pero ya viéndola en acción me gustó bastante. La voz de Ultron también me gustó mucho y está hecha por James Spadler. Con los efectos especiales que les puedo decir, la mayor parte del tiempo los estamos viendo en pantalla. Son bastante buenos y los que no se notan tan realistas tampoco están mal. Es un gran trabajo el que se realizó en este aspecto que no decepcionará. La iluminación está bien, la creación de atmósferas y las locaciones también. El diseño de arte es espectacular, hay muchos elementos de decoración. Pero llega a haber ocasiones en que los sets sí se notan muy acomodados, lo cual le resta naturalidad. Y en cuanto al vestuario tenemos estos diseños de los uniformes que están muy bien, son agradables. Y además tenemos algunos cambios en ellos, como ya lo habíamos dicho en el video de Datos Curiosos. El maquillaje y caracterización también tienen un buen trabajo, destacando principalmente el personaje de Vision, que se ve muy bien. Y en el caso de Quicksilver para mí no me convenció desde la elección del actor y siento que sí nos faltó ver más de este personaje. No sé si a los fans les pareció bien, así que deja tu comentario para saber. Con la música solamente se cumple bien, no hay temas musicales destacables. Y en cuanto a la sonorización, creo que sí en ocasiones les faltó una mejor mezcla de sonidos o una mejor elección de estos. En cuanto al entretenimiento, la película está llena de acción para los que les guste esto. Sí tiene una parte a la mitad más pausada en la que va tejiendo situaciones, pero se vuelve a la acción. Entonces en cuanto a espectáculos sí vas a tener mucho. Creo que en los cortos pasan cosas que no salen. Lo que sí nos faltó fue más o mejor explicación de algunas cosas, que sí se dejan a la ligera, pero también si se profundizara demasiado la película quedaría muy larga. Y de por sí ya dura bastante, casi dos horas y media. Así que si buscas una película de superhéroes, muy original, no será así. Pero si buscas una película de superhéroes con muchas batallas, acción, efectos especiales, personajes en los que se profundice. Y quieres ver cómo va creciendo este mundo cinematográfico de Marvel, tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Mordecai. Y con eso llegamos al final del video. De esta ocasión yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película, Avengers, Age of Ultron. Dime qué te pareció, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También está el Instagram y el Vine por si quieres empezar a seguirme y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Está la red social llamada Hey Hey, en donde subo audios de 10 segundos máximo. Y ahora sí con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Yo no esperaba mucho, mucho de esta película porque quería mantener mis reservas para que no me decepcionara. Y al final sí se me hizo bien. Los puntos que me gustaban fueron la actuación de Elizabeth Olsen y que se profundizara más en los personajes, que viéramos más de los que no conocíamos tanto. Pero en cuanto a la escena extra del final, sí deja mucho que desear, la verdad no nos dice nada nuevo, pero ¿qué le hacemos? Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. Y la recomendación en esta ocasión va para el canal de mi amiga Beat It, Beat It in the Mirror. Es la gamer número uno de México. Y además de hacer gameplays, también habla de cómics, mangas, hace cosplays. Y nosotros dos hicimos un video juntos, lo puedes ver ahí en su canal, así que pásate por ahí, checa sus videos, de seguro te gustarán y suscríbete. Hi, hi, ni gamers, ¿cómo están? Yo soy Beat It y espero que estén muy, muy bien. Y en esta ocasión me encuentro con un amigo y además es de WowTube. Últimamente el videojuego que más he estado jugando es Battlefield 4. Y en esta ocasión vamos a hablar de la película Mortecai. El elegante y pícaro comerciante de arte Charlie Mortecai debe atravesar el mundo armado tan solo con su apariencia y encanto especial. En una carrera para recuperar una pintura robada que se rumora tiene la clave de una cuenta bancaria perdida llena de oro nazi. Dirigida por David Coebb es una película de comedia. Adiós. Adiós.